Seguimos con el arresto de estos padres acusados de dejar a su hijito de dos años solo dentro de un carro mientras ellos estaban en un bar en Miami Beach. Y eso era de madrugada, lo dejaron con las ventanillas abiertas en un sitio por donde pasaba mucha gente. Miguel Santesteban, ¿cómo la policía se entera de esta situación y qué pasó con el niño? La buena noticia es que el niño esta noche se encuentra bien y está a salvo según las autoridades. Fue un guardia de seguridad de este bar, el Cliff Lander, que les avisó que el niño estaba adentro del carro solo sudando. Esta pareja de Turquía fue arrestada este domingo luego de supuestamente dejar a su hijo de dos años adentro de un automóvil mientras bebían en el hotel Cliff Lander en Miami Beach. Los detectives dijeron que Osman Karatas, de 33 años, y Sevda Karatas, de 32, intentaron llevar al pequeño al bar en la madrugada, pero el guardia los rechazó porque no se permiten niños en el lugar. Los oficiales vieron a este niño de dos años adentro del carro, el vehículo estuvo apagado, las ventanas bajan. Según el reporte de arresto, la temperatura afuera estaba alrededor de los 85 grados con 75% de humedad. El aire acondicionado también estaba apagado. El niño en los asientos de atrás, sudando bastante, los oficiales entraron al carro, sacaron al muchacho, llamaron a los bomberos para que los traten. Aunque estaba cubierto en sudor, el menor no sufrió complicaciones, pero fue gracias a un guardia del bar que notó la situación e hizo señas a un oficial de policía. Localizamos los padres, la mamá y papá de este muchacho adentro de la barra del Cleveland Hotel. Los padres comparecieron en corte este lunes y preguntaron a la jueza sobre su hijo, quien respondió diciendo que el pequeño estaba bajo el cuidado del estado y a salvo. Esta noche hablamos con el equipo de seguridad del bar y nos dijeron que nunca permiten la entrada de menores, ni siquiera si están acompañados por sus padres. Sin embargo, la jueza fue muy clara en decirle a los padres que era inaceptable lo que habían hecho con el pequeño. Y vimos que ese muchacho estuvo adentro del vehículo por casi 45 minutos, en estas condiciones, caliente, las ventanas sí estaban bajas, pero con bastantes peatones y otros vehículos en esa zona, esto pudiera haber terminado mucho peor. Esta pareja permanece arrestada en la cárcel TGK con una fianza combinada de 3 mil dólares y ahora será la corte quien decida si el niño podrá reunirse con ellos de nuevo. En Miami Beach, soy Miguel Santi Esteban. Regreso con ustedes. Caliente- adjustos. Caliente-